Estos animales son capaces de calcular la altura y distancia de sus altos y yaremos a poder reducir la distancia de sus altos y yaremos. Tengan las palmas que no caigan. Put your hands together, please. Muchas gracias, amigos. El fío de Marilena. Rating Marilena Sky. Es más que fantástico. ¡Puede!